Solamente lo que es máster y noveles. Ahí nomás hay un pequeño inconveniente creo. Vamos a separarlos. Aparte máster, aparte noveles. ¿Está bien? Por favor, ya va a entrar, se va alistando Minicross. Antes de irse, le quitamos los gorros. Vamos a agradecer a Dios y decirle Señor Jesús, gracias por tu presencia. Quiero que tus ángeles estén acá cuidándonos. Gracias por este privilegio de que amamos este deporte. Es una pasión. Y bendigo cada piloto que está acá. En el nombre de Jesús y todos decimos amén. Amén. Muchas gracias. Una foto, por favor. A este lado, a este lado una foto. Todos con barbijo, por favor, con barbijo. Por favor, todos con barbijo. Este ladito, por favor, estén ahí. Todos, señor, barbijo, por favor. Amigo, ponte la mascarilla. Ponte la mascarilla. Los señores de ahí, por favor, son caballeros. Quédense ahí si quieren ver. Milo, ponte la mascarilla. Milo, ponte la mascarilla. Ponte la mascarilla, por favor. Para que sea un recuerdo. Ya. Tres, dos, uno. Yeah. Bien. Después de tantos años. Bien, muchachos. Gracias. Inmediatamente, minicolos al partidor. Bien, amigos en Perú. Amigos en Latinoamérica, amigos en el Club Oterráquio. La reunión.